No sé cómo escribírtelo, no sé cómo expresarlo con palabras, el tenis de mesa es más que un deporte, es un estilo de vida. Cada vez que entro a la mesa es un reto, cada bolita es una travesía diferente, es una travesía de pocos segundos, cada bolita es una experiencia diferente. El tenis de mesa es difícil, es muy difícil, cada vez que me enfrento a un oponente es un reto, sé que puedo perder, me costará ganar, porque no soy solo yo contra el que está al frente mío, soy yo contra mi oponente, contra la mesa, contra la bolita, es también una batalla contra mí mismo.